hola qué tal chicos cómo están nuevo día nuevo mazo y nuevo vídeo vamos a continuar con guías de mazos mazos chéveres y divertidos el caso el mazo de hoy utilizado bueno creado por un master creo que en japón si no me equivoco nada subió con este mazo a master a los primeros el top 100 de master en japón y nada es un mazo enfocado en set y enví principalmente enví la idea es evolucionar a evolucionar a mí lo más pronto posible luego lanzarle al vio caso y nada cerrar la partida idealmente sería utilizarlo en mí pero también funciona en set sin ningún tipo de problema de acuerdo sólo que se es más complicado mantenerlo vivo que es que vi es un mazo bastante pero bastante barato la curva literal como pueden ver aquí comenzamos con cero de maná y lo más alto es vio caso con realidad termina prácticamente que en investigadora de aper pizcas y son cuatro maná sé que la curva ronda en esos cuatro maná constantemente lanzar hechizos para defendernos para quitar los bichos encima e ir invocando unidades de coste bajo que por lo general tienen sinergia entre ellos para bufear al campeón que queramos en este caso a set o a vi dependiendo cuál sea nuestro mulligan de acuerdo cuál sea el que tengamos en la primera mano este académica astuta recuerden que recibe uno de daño cada vez que robas una carta durante esa ronda básicamente esta carta tiene sinergia con el resto por ejemplo discípulo del combate que también funciona igual tenemos investigador veterano que cada vez que lo invocamos los ambos jugadores roban una carta cual otra si interesante por acá bueno rastro de evidencia que igual creamos una carta aleatoria de coste 2 en tu mano y la reduzco a cero de maná eso también tiene sinergia con guardias patrulleros que si me roban mis costos se reducen 1 esta ronda básicamente lo que queremos es llenar la mesa y evolucionar a sed y a vi lo más pronto posible es tan simple como eso el anciano también de valle claro cuando se invoca le otorga uno y uno todos los aliados en la mano así que nada piensan que es un tipo de mazo con el ser stand alone el que ya les traje alguna vez el ser definitivo el mazo de swing piensen que la mecánica es prácticamente la misma la idea es evolucionar a sed o a vi dependiendo de cuál de los dos tengamos en la mano este pero nada tenemos usar las unidades para defendernos los primeros turnos y si todo sale bien y no tenemos una karma en contra con una voluntad de jonia que nos va a joder la vida deberíamos poder acabar la partida de manera favorable de acuerdo chicos les recuerdo que a partir de ahora los códigos de los mazos lo van a tener le voy a dejar un link en la descripción y bueno chicos le recuerdo y bueno chicos le recuerdo que voy a dejar ahora un link en la descripción a mi perfil de movalitis que es una página para crear mazos de leyendo runa terra allí voy a dejar todos los mazos que voy a ir subiendo van a tener el link directo porque me di cuenta que el 50 por ciento de las personas que me ven me ven directamente desde un teléfono y con un amigo supe que ustedes no pueden copiar los códigos que yo les dejo en la descripción y ni siquiera en los comentarios entonces nada voy a dejar el link en la descripción de mi página de movalitis van a ser van entran en la página arriba a la derecha van a ver un recuadro que dice exportar de que exportar que de mazo le dan allí y automáticamente copian el código del mazo van a la aplicación del ol del or y la pegan y el punto y final ya tienen el mazo para jugarlo entonces bueno espero que eso les sirva y nada chicos por favor me comentan qué tal les pareció el mazo como 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 lo ven y nada los dejo con el gameplay para que vean cómo funciona okidoki esto esto no sé qué mierda es esto esto es una sopa bueno esto es normal por cierto tú 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 reo termogénico vamos a quedarnos con set pensando un poco voy a quitarme el viejo porque a pesar de que me sirve eso no sé contra qué voy exactamente y quiero defenderme quiero defenderme me imagino que es el típico mazo de sejuani con vladimir pienso yo y por algo y bueno no sé si es que no tienen todos los campeones no sé cómo es el tema habrá rellenado el resto con brown y con darius pienso yo no sé ya lo veremos el lindo tablero loco mire qué hermoso puta madre te ganaré mis cicatrices que ganaré mis cicatrices ok la académica o el amiguillo vamos a mover al amiguillo siempre que podamos invoquemos lo primero se viene para la cuarta no para la cuarta claro porque no atacamos en la siguiente atacamos en la cuarta ronda siempre que podamos ser nosotros los que abrimos la tercera ronda y tengamos turno ataque pues siempre que podamos hacer eso excelente pensando bueno tengo aquí disparo místico para quitarme cualquier estado de encima específicamente a ésta y no puedo esperar bueno aquí es cuestión de ver porque puede tener hasta puede tener hasta estoy pensando y puede tener hasta wow anda lento puede tener hasta elixir que es lo más probable que tenga porque lo que es un mazo de por lo que veo es un mazo de el de vladimir el común así que vamos a ver qué hacemos acá ok soy el filo en la oscuridad se supone que debías venir recuerda los objetivos ya quiero forzar esto a ver si logro que gaste el bueno vamos a comenzar con set papi set estoy viendo acá porque no quiero bufiar a esta perra yo soy la sombra solo los dignos sobrevivirán estoy jugando muy seis porque pienso sigo pensando que tiene elixir porque bueno capaz tiene mala mano y más nada bueno mala mano no porque ha tenido buena curva pero quizás no tiene elixir y ya ok la aristócrata no pasa nada esto no lo sacamos con cualquiera de estas recuerden que aquí nuestro foco es vi o el amigo set ocaso perfecto ya contamos con algo y ocaso lo único malo es que este mazo literalmente tiene mil formas de quitarnos encima el set así que vamos a ver qué vamos a hacer vamos a ver qué podemos hacer por la gloria de noxus nomás le invoco para meter presión y a ver si distraigo un poco la atención del set por la gloria de noxus en torpeces mi investigación y Este es como el nuevo Burn agro Parecido Digo parecido porque es el que todo el mundo está usando ahora Vamos a lanzarnos esta aventura A ver que hace Si no se rinden El que saldrán No sufrirán mucho tiempo Ok Ok Vamos a ver Saqué a la vi nomás porque Me daba la impresión de que se iba a guardar una de estas Así que Quién sabe Ok, está complicado todavía, no se creen El sueño está evolucionado Le falta una a la Sejuani Encontré a mi familia A mi sangre Sheriff pastelillo me suena que es Hombre, podía usar esto Pero sinceramente Me prefiero quitarme a cualquiera de estos Encima, ya sé que no tiene nada Así que Nada, me quito esto de encima Y tenemos ataque directo Para la siguiente ronda Vale Vale Y bueno gente Vamos Creo que con esto Creo que esto funcionó bien Porque pudimos ver Al video caso Que era lo que quería Y nada Más utilizado por Master Recuerden que son mazos muy situacionales Pero Échenle un ojo Pruébenlo De verdad les recomiendo que los prueben Son mazos que quizás en otros Elos funcionen mucho mejor Recuerden que estos son mazos que nadie espera Nadie saben Cómo funciona Así que tienen esa ventaja A su favor Y jueguen con eso Aprovechen que el enemigo No tiene ni la menor putida De lo que ustedes tienen en la mano Entonces Nada Abajo en la descripción Tienen el link a Movalytics Para que copien el mazo directamente Por favor me comentan Qué tal les pareció Y bueno Si lo utilizan Me cuentan Qué tal Qué tal les va Ya saben que me pueden apoyar Con un like Y si llegaste a este punto Y no estás suscrito Subscrito Disculpa ¿Qué estás esperando? Coño de tu madre Suscríbete Te quiero un mundo La mitad de otro Adiós ¿Qué estás esperando? Te quiero un mundo